Cuatro pescadores originarios de Jamaica fueron rescatados en alta mar a 160 millas náuticas al sur de Cozumel. La embarcación donde viajaban se averió la tarde del martes dejándolos a la deriva y siendo rescatados el día de hoy por la madrugada por la Patrulla California de la Armada de México. Los pescadores después de ser rescatados fueron trasladados en una embarcación de la marina hasta Cancún, desde donde serán regresados a su país. Cabe mencionar que la embarcación donde ellos estaban se quedó varada en el océano. Al acudir a las oficinas de migración en la isla de Cozumel nos encontramos con que estaba cerrada puesto que su horario de labores es de 9 a 1 de la tarde. Cosa extraña para una dependencia federal que sabemos su horario debe ser hasta las 3 de la tarde. Información para Reporteros Sin Fronteras